Cuando el Señor me trae a su presencia a su llorar al cielo de su redor Le adoraré cantando su gran bendaz de su bondad y su indigno amor Le adoraré cantando su gran bendaz de su bondad y su indigno amor Mi corazón es una instancia en Dios Cuán gracia en Él, cuán gracia en Él Cuán gracia en Él